No dejes que tus clientes se vayan con la duda, y mejor sigue este tip para que tu negocio sea más eficiente. Siempre coloca los precios de tus productos, así tus clientes no tendrán que preguntar tanto, y aprovecharán ese tiempo para hacer sus cuentas. Pero antes de colocar los precios, aprovecha y surte tu negocio de productos de gran calidad, como nuestro sazonador Rapi Pollo, a solo 6 pesos con 90 centavos la pieza, 100% Pollo, sin conservadores, y se disuelve en solo un minuto. Aprovecha el precio con vigencia del 13 al 28 de febrero. Recuerda que con nuestras marcas exclusivas, inviertes menos, ganas más, solo en Zorro, la central de abastos de la esquina.